Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia Corremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 No hay nadie como tú Amamos tu presencia, oh Dios Y esto se acaba, pero les dejamos en su corazón El corso del Señor